Ok, esta es la composición. Está en página 102 en Think Up, unidad 6, escritura, composición. Lees la siguiente cita. Los modales no son más que pensar en alguien más. Leticia Baldridge. So, ya leí esto. Solo voy a checar que lo leí. Piensa en cómo se siente las demás personas cuando alguien es cortis. Escribe acerca por lo que es o por qué no es importante comportarse cortamente en lugares públicos. So, ya leemos esto. Solo vamos a checar que lo leemos. La palabra clave en la composición es la palabra escribe. Le vamos a poner una estrella que lo leí. Aseguírate de presentar claramente tu opinión. Organizar lo que escribes. Provir apoyo específico para tu opinión. También seleccionar tus palabras con mucho cuidado. Escribir oraciones completas usando correctamente la gramática, la autografía, las mayúsculas y la construcción. Guía para la escritura. Planificación. Lee el tema a desarrollar. Planifica tu borrador seleccionando un general que corresponde con el tópico, propicito y público. Usa una estrategia de planificación como lluvia de días. Escritura libre o la elaboración de esquemas. So, ya le listo esto. Le vas a poner una check aquí. Borrador. Borrador. Desarrega un borrador desea enfocado, estructurado y corregente. Organiza tu borrador con una escritura que incluya una introducción, transiciones vitales relevantes y una conclusión. Revisión. Incorporar características del género y elaborar tu escrito. Revisión. Y ya leí esto. So, le voy a checar que lo leí. Revisión. Mi interacción comunica claramente tu escritura organizada. Mis transiciones comunican efectivamente la estructura organización. Mi conclusión sigue la estructura organización para probar un sentido de cierre. So, ya leemos esto. Checa. Corrección. Se usa correctamente todas las palabras de acuerdo con el significado o parte de la oración y la forma. Use correctamente las mayúsculas y las reglas de otra grafía. Usa una posición correcta en todas las oraciones. So, leemos esto. So, le vamos a checar. Publicación. Publicación. Haz los cambios que anotaste en tu revisión y corrección. Selecciona un modo de comunicación para compartir tu opinión. Usa letra cursiva para escribir la versión final. Yo sé que unos no pueden todavía escribir en cursiva. So, si no puedes, no puedes. Haz lo más mejor que tú puedas. So, ya leemos esto. Le vamos a poner un cheque. Oops. No vieron eso. No vieron eso. Mágico. Ya no está. So, vamos a otra vez. La palabra clave es escribir cerca por qué es o por qué no es importante comportarse cortamente en lugares públicos. So, ya lo leemos por la segunda vez. So, vamos a poner otra estrella, pero necesitas leemos tres veces. La clave es escribir. Esto es lo que va a decir lo que necesito escribir cerca de por qué es o por qué no es importante comportarse cortamente en lugares públicos. Ok. Ya lo leí. Ya lo leí por la tercera vez. So, le voy a poner tres estrellas que lo leí. Aquí el tópico. Por qué es o por qué no es importante conversarse cortamente. Ese es el tópico. So, voy a poner una T aquí. Ok. Y esa es la composición que necesitas terminar. No. No. No.